Con gestión vehicular en la mañana y sin disponibilidad de estacionamiento Esto es parte de alguno de los panoramas que se viven en San Javier en vista del regreso a clases Le consultamos a los sanjavierinos si consideran que la medida de restricción vehicular pueda aplicarse en la comuna No sé, yo soy relativamente nuevo aquí Recién estoy prendiendo el nombre de las calles Pero así Pero ya ha visto el parque automotriz Ha aumentado, ha aumentado, definitivamente ha aumentado Así que van a tener que las autoridades ver el asunto ¿Es una medida entonces considera que se puede considerar? Que ya se podría ir tomando Porque ahí en el centro no se puede estacionar O hay poco lugar para estacionarse Aquí no hay problema En realidad por tema de llegada de los alumnos Deberían poner una restricción en cierto horario No todo el día Yo encuentro bueno eso Aparte de San Javier en general Toda la ciudad ya está en todo el parque automotriz Que yo creo que es algo generalizado Debiera existir ya Sí, ya todo ha colapsado Así que yo creo que sería una buena medida Sí, yo creo que sí, sí Sería adecuado No sé, considero que en algunos puntos Sí, yo creo que sí Porque hay personas que viven súper cerca de los colegios Y vienen en auto Entonces los que venimos lejos Hay que estacionarse súper lejos del colegio Para poder venir a buscarlo Entonces sí, yo creo que sí Hay gente que está ocupando los autos Sin necesidad alguna O sea, en el invierno considero que sí Pero ahora hay que caminar nomás Por si no, no hay problema ¿Usted ha visto un mayor incremento En el parque automotriz En este último tiempo Uff, yo trabajo en un lugar donde En el peaje de Río Claro Y hay mucho, mucho flujo vehicular Demasiado Ahora bajo un poco Porque ya obviamente entraron a clase Y como que el flujo vehicular se vino a la ciudad Así que sí, hay demasiado autos No sería necesario No es tanto el tránsito vehicular Bueno, que ahora como entraron los niños al colegio Capaz que se pueda Pero todavía pienso que no Pienso que no Ni siquiera por horarios Que podría ser una alternativa Podría ser por el horario de colegio Entre las 12 y las 6 y 7 de la tarde Una cosa así Pero ahí se fue una buena congestión Yo por ahí podría ser la solución Sí podría ser ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina